Hola que tal compañeros y amigos ajedrecistas, continúa el torneo de Rápidas y Blitz Croacia 2021 y vamos a ver como se encontraba la tabla de posiciones hasta antes de iniciar la ronda número 9 que es la que vamos a ver a continuación, vemos que Nepo estaba de líder allí sus más cercanos perseguidores eran Pichanan, Maxim Brasilegraf e Ivan Saric con 4 puntos y medio a medio punto de líder, en la parte media Jan Christophe o Jan Isigir empatados con 4 puntos en la parte baja Alexander Grishuk, Anton Korov y Shakira Mameyarov empatados con 3 y medio y ya de último lugar el holandés Jordan Van Forest esta partida iba a ser de gran relevancia para la tabla de posiciones después de finalizada la sección de partidas rápidas ya que esta era la última ronda de partidas rápidas, el día de mañana se van a jugar 9 rondas de Blitz y pasado mañana las otras 9 bien, aquí se enfrentaba el líder Nepo contra uno de sus más cercanos perseguidores Maxim Bashir-Lagraf, Nepo de negras, Bashir de blancas y vamos a ver que pasó, abre con E4 aquí Maxim, C5, caballo F3 y E6, opta por una siciliana Paus en Nepo D4, C por D4, opta por la variante abierta Maxim, caballo por D4 y caballo C6 caballo C3 y A6 aquí interesante jugada, comen C6 Maxim Bashir-Lagraf, tras B por C6 su intención es este desarrollo interesante de la dama quiere venir a G3 para dificultar un poco el desarrollo de este alfil en F8 D5 golpeando en el centro y dama G3 esa era la intención, ahora ese alfil no puede salir tan fácilmente porque se cae el peón de G7 perdón, H5 intentando desviar la dama de la columna G para que deje de meter presión y ahora sí poder desarrollar el alfil de F8 H4, evita el H4 y D4, tocando ese caballo el caballo se retira a B1 caballo F6, tocando el peón y E5 caballo E4, contraataque sobre la dama en G3 dama F3 ahora, tocando también ese caballo en E4 dama D5, lo defiende de esta forma y centraliza su dama alfil D3, incrementa la presión y jaque en B4 opta por Rey F1 Maxim y F5 ahora sí sostiene ese caballo de esta forma peón por y caballo por ya ofreciendo el cambio de damas opta por C3 Nepo primero aquí y alfil C5 alfil G6 jaque ya quitándole el derecho a enrocar ese Rey N8 Rey D8 y caballo D2 busca quizá recapturar en F3 de dama D por C3 y B por C3 tras E5 opta por C4 ya ahora sí que forzando a esa dama a tomar una decisión si quiere cambiar en F3 o no quiere cambiar come en F3 Nepo e interesante Maxim come del peón de G es interesante comer de peón de G vemos que la torre en algún momento puede encontrar actividad a través de la columna G e intentar atacar ese peón débil en G7 que está retrasado alfil E6 y Rey G2 quizás Maxim aquí puede haber jugado con torre B1 en esta posición el problema de Rey G2 es que bloquea la columna G como dijimos antes esa era la intención de haber comido del peón de G ahora tenemos la columna G semiabierta para meter presión ahí sobre el peón retrasado en G7 quizás aquí puedo haber jugado tras alfil E6 jugado con perdón torre B1 para intentar infiltrarse a través de la columna B tras Rey C7 evitando esa infiltración jugar con alfil B2 metiendo la presión sobre E5 vemos como las piezas negras se van poniendo un poco pasivas y de a poco metemos mucha presión y ahora si el torre G1 que era la intención de haber comido de G pues él juega con Rey G2 y torre B8 caballo B3 toque ese alfil en C5 alfil D6 y torre D1 clava el alfil y aquí desclava Nepo de esta forma con Rey D7 era un poco mejor desclavar con Rey C7 en esta posición lo que pasa es que tras Rey E7 aquí Maxim tenía una jugada muy fuerte caballo A5 ahora se intenta entrar con caballo por C6 jaque además el peón no lo puedes avanzar porque igual te meto el jaque y te meto un doble ahí sobre la torre así que hay que defender ese peón con quizás alfil D7 y aquí alfil E3 perdón alfil E3 desarrollando este alfil entonces algo como torre B2 intentando infiltrarse sería torre D3 para doblar torres a través de la columna vemos que en caso de C5 para quizás intentar ya aliviar la presión sobre el peón en C6 sería la fuerte jugada torre D1 alfil en D6 está obligado a mantener la defensa del peón en C5 y vemos pues que presionó no existe caballo E8 porque simplemente alfil por y ya gano ese alfil en D6 y si quitas el alfil pues comería en C5 ese es el gran problema así que tras torre D3 la mejor jugada quizás aquí es algo como torre C8 para defender de esta forma ya intentar expulsar este alfil ofreciendo el cambio con alfil E8 ya ahora sí le das la responsabilidad de esa defensa del peón en C6 a la torre para ahora sí poder jugar alfil E8 bien tras torre C8 caballo B3 bloqueando la salida de la torre de B2 vemos que de a poco esa torre se va quedando sin casillas y tras alfil E8 podrías jugar con alfil F5 tocando la torre torre B8 por ejemplo y alfil C1 esa torre se va quedando sin casillas de a poco torre E2 quizás la única aquí rey F1 todavía no funciona porque la torre sigue teniendo C2 así que torre D1 es la mejor jugada ahora sí ya le quitamos la casilla en C2 y se amenaza alfil D3 ya prácticamente ya perdiendo esa torre si intentas algo como E4 para intentar cerrar la diagonal y evitar el alfil E4 existe la fuerte jugada torre por D6 3 rey por D6 alfil F4 y ganas ya material rey E7 alfil por B8 bueno pues tras rey E7 Maxim no aprovecha juega alfil D3 no juega ese caballo A5 y rey F7 ahora sí muy vivo aquí Nepo ya tras la jugada caballo A5 que todavía sigue siendo fuerte aquí en esta posición aunque ya no es tan fuerte como antes porque ahora caballo C6 ya no viene con hacke ahora aquí si permite al negro jugar C5 ya que caballo C6 sería sin hacke y no perderías calidad aquí tras C5 el negro el blanco pero no podría jugar con alfil G6 y torre por D6 mucha presión a través de la de la sexta vemos que ese peón está tocado en A6 hay muchas debilidades aquí que la torre puede buscar atacar y sería interesante por ahí para el blanco Maxim juega con alfil G5 y otra vez ese caballo A5 era interesante alfil B4 y caballo D2 aquí también tras el alfil G5 pues debe haber Maxim jugado con torre C8 ya sobreprotegiendo ese peón en C6 juega alfil B4 y aquí tenemos una jugada interesante Nepo con A3 para intentar desviar ese alfil de la defensa del la casilla en C5 y saltar con el caballo de C5 vemos que desde C5 estaría metiendo mucha presión aquí sobre la posición negra por ejemplo en caso delfil C3 que parece que gana material estamos tocando la torre también en el caballo seguiría torre B1 defendiendo ese caballo y tras torre D8 caballo C5 esa es la intención del A3 y ahora defendemos el alfil en E3 tocamos en A6 tocamos en E6 y es una posición interesante aquí para el blanco juega caballo D2 Maxim y torre D8 ahora permite esta entrada de la torre con ganancia de tiempo caballo E4 abre la defensa de la torre sobre el alfil y alfil E7 para romper esa clavada vemos que caballo E4 intentaba tomar ventaja de la clavada caballo G3 y alfil C5 caballo E4 busca por ahí repetir Maxime y caballo E4 Nepo captura simplemente en E4 F por E4 aunque ya debe haber comido aquí de alfil Maxime otras alfil por E4 por ejemplo torre por E1 torre por y torre B2 por ejemplo de esta línea intentar aguantar la posición aquí ya por lo menos puedes comer en C6 se va a cambiar el peón de F por el de C6 y es la intención de comer de alfil por lo menos tienes presión ahí sobre C6 por ejemplo tras torre tras alfil por perdón torre por F2 y rey H1 te quitas de descubiertas y mantienes tu peón defendido aquí bueno pues Maxime come de peón y vemos que el alfil en D3 le queda malísimo chocando contra sus propios peones y estas debilidades del peón en E4 y el peón en C4 van a ser muy fácil de atacar para el negro voy alfil E7 Nepo vemos que con rayos X está mirando ese peón en H4 además busca el cambio de alfiles alfil E3 Maxime no cambia pero ya permite la captura en H4 no vemos que si Maxime hubiera cambiado para evitar que le conviene en H4 alfil P re por se ve en alfil G4 por ahí peligroso que ya estaría prácticamente ganando control de la columna D así que por ejemplo alfil E2 para evitar ese alfil G4 de paso tocamos el peón en H5 sería G6 simplemente estabilizando la torre viene a B2 en algún momento se activa por ahí a través de la columna abierta y Rey F1 por ejemplo se podrían cambiar las torres y jugar con A5 para evitar que te coman además este peón puede llegar hasta A3 y cuando metas la torre en B2 pues va a ser peligrosísimo por ejemplo torre D2 evitando que se infiltre la torre sería C5 bloqueando ese peón para que se fije la debilidad del peón en C4 ese peón ya no vaya a ninguna parte y sobre todo el alfil N2 le quede malísimo chocando contra sus propios peones por ahí por ejemplo Rg2 si adopta una estrategia de espera aquí Maxim seguiría A4 para meter una A3 y seguir de torre B2 que es ya peligrosísimo por ejemplo A3 evitando el A3 del negro torre B3 sería muy fuerte metiendo presión ahí en caso de torre D3 buscando el cambio sería alfil por C4 y si juegas torre A2 pues torre C3 y se termina cayendo por lo menos un peón aquí bueno aquí juega alfil E3 decide no comer Maxim de todas formas como pueden ver iba a perder material ya por ahí alfil por H4 y C5 ahora ataques de peón en A6 A5 evitando la captura alfil E2 tocando en H5 G6 estabiliza ese peón muy bien el negro torre B1 buscando el cambio torre B4 intenta cambiar pero bajo sus propios términos ¿no? torre por peón por y ahora ese peón en B4 es muy peligroso aquí juega 4 Maxim buscando contrajuego con el peón de A para intentar coronar Nepo comena 3 y ya pierde un poco de su ventaja ¿no? aquí la verdad que era muy difícil ¿no? ver este rey F6 en esta posición que le daba ventaja la intención es jugar con elfil C5 eliminar el defensor de la casilla de D2 e infiltrarse por ahí quizás en algunas líneas con torre D2 por ejemplo tras algo como A5 para intentar coronar ese peón sería alfil G5 esa es la intención tras el cambio rey por y en caso de A6 metería un B3 ¿no? también buscando contrajuego con ese peón pasado de B tras A7 simplemente se puede bloquear el peón y vemos que no hay forma de que este alfil desaloje la torre de A8 porque en caso de alfil A6 simplemente torre por A7 ¿no? ya bloquearías la influencia de la torre sobre ese peón en A7 así que por ejemplo vemos que aquí se viene un B2 B1 tras alfil D3 controlando la casilla en B1 seguiría B2 tocando la torre y con torre B1 para cambiar peones torre por torre por torre A5 aquí el negro tiene una actividad brutal además del peón extra ¿no? tras torre C2 puedes jugar H4 ahora avanzamos el peón pasado que tenemos aquí en la columna H y es peligrosísimo en el caso de que el blanco adopte una estrategia de espera con rey H2 sería rey F4 se infiltra el rey se viene rey F3 se mantiene la presión sobre el peón N4 en caso de rey G2 alfil G4 se viene alfil F3 perdiendo ese peón N4 ¿no? y ya sería lapidario para el blanco por ejemplo torre C4 si te alferras por ahí seguiría alfil F3 jaque ahora en caso de rey H3 torre A1 y como paras el mate en H1 igualmente tras alfil F3 en caso de rey H2 igualmente torre A1 y como paras el mate en H1 otra vez no hay forma ya por ahí y tras alfil F3 la última línea es rey G1 igual torre A1 alfil F1 y alfil E2 ya ganas muchísimo material bueno juega B por A3 la verdad que era muy difícil encontrar todas las jugadas precisas por ahí para lograr esa ventaja torre por A3 y rey F6 ahora si ya le busca el cambio de alfiles otra vez de esta forma torre A6 manteniendo la presión sobre C6 torre C8 defiende ese peón y F4 que ya evita el cambio de alfiles Nepo decide comer en F4 alfil por y G5 intentando por ahí avanzar esos peones pasados alfil D6 torre A4 torre A7 ahora si para meter un jaque por aquí ya perdería el alfil en H4 así que ya se aparta de esos temas con rey G6 alfil A6 tocando la torre torre H8 torre C7 tocando en C6 alfil D8 toca la torre y parece que esa torre se viene en un viaje que no tiene regreso tras torre por C6 que es lo que juega Maxim alfil D7 y te queda casada la torre vemos que en caso de alfil E5 simplemente puedes comer en C6 y tras alfil por H8 comes en E4 así que juega torre B6 ya acepta la pérdida de material alfil por peón por alfil C6 y B7 ahora busca contrajuego con el peón de B y busca coronar ya ese P8 así que come N4 aquí Maxim primero perdón Nepo primero rey G3 y ahora si ya sacrifica en B7 igual se le venía B8 y perdería ahora si así que simplemente sacrifica la pieza alfil por B7 y entramos a este final donde el negro tiene dos peones pero el blanco tiene esos dos poderosísimos alfiles rey G5 jaque para evitar el avance con H4 y busca bloquear en la casilla H4 para que el negro nunca pueda avanzar ese peón rey F5 rey H4 ya monte ese bloqueo para evitar el avance de los peones torre H7 parece que todo se cae pero aquí fuerte jugada alfil C8 jaque no intermedia tocando el rey así que no pierdes material rey F4 jaque rey F3 y alfil E6 otra vez en caso de torre H6 pues se diría el jaque y se diría sin perder material rey E4 ya evita ahora si que se le vienen esos temas así que alfil G3 ya se aparta de la sexta mantiene el bloqueo de los peones torre H8 alfil D7 torre H7 alfil E6 torre H8 y alfil D7 fíjense que si el blanco intenta por ejemplo ganar un peón con alfil F7 igualmente serían tablas porque tras rey F3 por ejemplo manteniendo presión aquí ahora no puedes comer en H5 porque tras torre por rey por y rey por el final de reyes estaría ganado así que el blanco podría jugar con alfil E5 tocando y tras torre H6 alfil por H5 no vale de gran cosa ya que tras torre por aquí el negro logra fácilmente las tablas rey por H5 este peón perdón ya quedas con material insuficiente para lograr el mate bueno así que no hay forma para ninguno de los dos de hacer progreso así que alfil E7 torre H7 alfil E6 ya se produce la triple repetición y terminan en tablas al final Nepo termina de líder solitario después del segmento de partidas rápidas con 5 puntos y medio medio punto arriba de sus más cercanos perseguidores y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado like suscríbanse hasta la próxima